Propuestas que cambian esquemas. Es algo que hemos hecho los seres humanos durante toda nuestra existencia, sin embargo pareciera que el título ha dado como que en el punto, ha dado en el clavo y ahora es que tal vez se le está dando más renombre y más importancia de la que toda la vida ha tenido, aunque ha sido, como te dije, algo que hemos hecho durante toda nuestra existencia. Pero el tema del emprendimiento es que no es solamente es que voy a montar un negocio y es que voy a hacer algo por mí. Muchas veces este emprendimiento tiene que ver con el deseo de proponer e impulsar ya sea cultura, ya sea conocimientos, ya sea estudios, ya sea a comunidades, sociedades, en fin. Hay tantas cosas que se pueden hacer y que se puede hacer a través del tiempo para que un emprendimiento yo creo que tenga éxito debe lograrse, lograr ser sobre todo sustentable. Así es. El emprendimiento por sí es bueno ahora, cuando el emprendimiento busca desarrollar talentos, motivar, inspirar, pues es mucho mejor. Y de eso se trata precisamente Tricks and Tracks de Guaira, Venezuela, que ha sido seleccionado entre los 100 mejores proyectos educativos del mundo. Y para hablar precisamente de Tricks and Tracks, tenemos a su CEO Lisset Rojas en la línea telefónica. Lisset, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, de verdad, muchísimas gracias por esta oportunidad. Estoy súper contenta, aparte que Luisana, bueno, la conozco de ella. Un placer, Lisset, nuevamente, conversar contigo. Nos conocemos desde hace muchísimo tiempo y la verdad es que me siento muy orgullosa de ti, de tu equipo, de todo lo que han hecho, y sobre todo que hoy, después de tanto esfuerzo, después de tanto trabajo, después de tantos eventos que han logrado, pues están dentro de esos 100 proyectos educativos más importantes del mundo. Cuéntenos un poquito para quienes no están al tanto de qué es Tricks and Tracks, cómo comenzaron y de qué se trata este proyecto. Sí, mira, Tricks and Tracks es una plataforma para que los jóvenes descubren y desarrollen su talento a través de un programa educativo que nosotros llamamos Educación de Pares. a esto lo integramos Eventos en Vivo, que genera contenidos digitales atractivos para ellos, y utilizamos las redes sociales para inducir conductas positivas. Entonces, es como la mezcla de estos tres ingredientes, ¿no? Y se transforma, y al final, bueno, tienes una plataforma para eso, para motivar, incentivar a que descubras tu talento y lo desarrolles y lo muestres, y sabes, que de alguna manera esto sea tu catalizador para el éxito, ¿no? Y hablando de motivación, Lisette, ¿qué las llevó a ustedes? Es decir, ¿qué disparó esa necesidad y luego esa decisión de realizar este emprendimiento particularmente? Mira, este todo nace, yo digo que Tricks and Tracks es producto de la observación y del análisis de data. Porque nosotros, anterior a Tricks and Tracks, creamos Benacayt.com, que era la comunidad de Kites en Venezuela. Nosotros con eso hacíamos eventos de Kites por toda la costa, ¿no? Y en esos eventos de la costa, nosotros, claro, cuando íbamos a los colegios, lo juntábamos con talleres ambientales. Y cuando íbamos a los colegios a hacer los talleres ambientales, siempre se presentaba en un nombre que decía, yo canto, yo bailo, yo tengo estabilidad. Y yo dije, guau, entonces, esa fue la observación que dijimos, aquí hay una oportunidad y hay una necesidad. Y luego, por el otro lado, mi hermano, que es la parte, digamos, analítica, él es más racional, él decía, guau, los videos que la gente está viendo más en la página son los que tienen que ver con música y con deporte. Entonces, por eso, Tricks es deporte, es Tricks. Y Tracks es música. Entonces, Tricks and Tracks. Claro, además, ustedes tienen muchísimo tiempo evolucionando con este proyecto. Porque si bien, como dices, comenzaron con el Benakite, que luego se transformó en Tricks and Tracks, este Tricks and Tracks siempre ha sido como pionero en el hecho de lograr estos encuentros entre los diferentes aspectos que los jóvenes querían explotar para mostrarle al mundo y, como ustedes dicen, lograr esa confianza para mostrar mi talento y lograr también que los jóvenes en sí mismos puedan construir mucho más fuerte esa confianza que necesitan para mostrar lo que tienen. Entonces, es decir, yo recuerdo que hace muchísimo tiempo ustedes organizaban eventos en la Universidad Central de Venezuela, en los que se hacían también este tipo de encuentros entre la música, el deporte, el arte, y hoy en día se ha migrado también un poco a lo que es la plataforma educativa. ¿Cómo ha sido este trampolín, por así decirlo? Porque ustedes siempre han estado muy de la mano con la tecnología y, obviamente, eso es lo que hoy también los ha ayudado a formar parte de estos 100 proyectos importantísimos de educación en el mundo. Sí, no, correcto. O sea, de verdad que, bueno, yo digo siempre que Huayra fue, digamos, esa semilla. Huayra fue la semilla de, digamos, nosotros veníamos más del mundo, o sea, siempre veníamos del mundo digital, porque realmente sí, cuando creamos la plataforma de Benakite, pero digamos que Huayra fue esa palmadita en la espalda que tú dices, vas por el buen camino. Y además fue, y es lo que nosotros hacemos con cada uno de estos muchachos, es darle esa palmadita en la espalda y ver cómo de ahí, o sea, vuelan, porque a veces uno necesita eso, o sea, como ser humano tú necesitas esa validación. Entonces, un poco llevarlo, o sea, el tema de cómo va girando la plataforma educativa fue algo que, digamos, que se cantó naturalmente, porque evidentemente nosotros, si bien era más, lo habíamos visto como una plataforma digital de entretenimiento, pero al final el impacto que estábamos causando era educativo, porque sin darnos cuenta, claro, dentro de nosotros apoyándonos en lo que al joven le apasiona y lo que a ellos les gusta hacer, estaban aprendiendo una serie de habilidades que no, no te das cuenta porque le estás pasando bien y porque estás haciendo lo que te gusta. Y esa es la mejor manera de aprender, sin de cuenta. Disfrutando, ¿no? Estamos conversando con Lisette Rojas, CEO de Tricks and Tracks, esta startup de Huayra, Venezuela, dedicada a fomentar el arte, la música y los deportes en los adolescentes y que ha recibido un reconocimiento otorgado por 100 en Helsinki, Finlandia, por ser uno de los 100 proyectos educativos más importantes del mundo. Cuéntanos del reconocimiento y qué ha significado para ustedes, Lisette. Guau, mira, eso fue, de verdad, para nosotros es como, digamos, la cereza en la torta. Es un orgullo, es un orgullo de verdad, porque de hecho de Latinoamérica solo éramos cuatro países. Nosotros logramos estar en el lanzamiento que fue ahorita, recientemente, en octubre, gracias al apoyo de American Airlines y de Fundación I Love Venezuela, porque también ustedes saben que, bueno, es muy difícil poder, o sea, que cuando recibimos la invitación para ir, nosotros dijimos, guau, o sea, que es difícil, ¿cómo vamos a ir? ¿Cómo salimos prácticamente? Exacto, pero menos mal que, bueno, conseguimos estos tremendos aliados y nos llevaron, y fue una experiencia de verdad inolvidable. Primero porque estás con la primera potencia de la educación, y luego que estás, compartes con gente que son dueños de colegios, o sea, colegios que ni te imaginas cómo son, y con gente que quizás piensa como tú. Claro. Lo bonito es que te consigues con gente que piensa de la misma manera y que, y de alguna manera te refuerzas como que, bueno, mira, por lo menos hay mucha gente que piensa como yo. Claro. Y nos estamos enfocados en esa, en trabajar la individualidad de cada persona, o sea, en Finlandia y la educación del futuro que se discutió en este evento, lo que viene es muy dedicado, es muy personalizado, y es la educación basada más en el estudiante que en el profesor. El profesor está ahí simplemente para ser un guía. Claro. Pero realmente el importante, el protagonista es el estudiante. Esperemos que algún día logremos llegar allá y que sea más pronto que tarde, Lisette, una vez más te lo digo, orgullosísima de ustedes, de ti, de tu hermano, de ustedes como equipo, y rápidamente que nos queda, no nos queda nada, pero queríamos saber cómo llegar a Tricks and Tracks como plataforma. Mira, este, muy fácil, es www.tricksandtracks.com y todas nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter y Snapchat es arroba Tricks and Tracks. Lisette, mil gracias y muchísimo éxito. Muchísimas gracias a ustedes, de verdad, muy agradecidos por todo, y en nombre de todo el equipo, que bueno, sin equipo no llegamos a ninguna paga. Así es, así es. Escuchaban a Lisette Rojas, quien es CEO de Tricks and Tracks, ya lo saben, Tricks and Tracks en todas las redes sociales, y ya lo subimos a nuestras redes sociales.